Madrid, febrero de 1939. ¿Qué piensas hacer, genio? Yo vi pasar un batallón. ¿Irme? Esperanza. Más rabia le tengo al que tuvo la culpa de todo. A ese sí. A ese le fusilaba yo ahora mismo sin que me temblara la mano. Rías balas, no las oyes. Vamos, yo te acompaño. ¿Queréis revolución? Pues ahí la tenéis. ¡Seria! Somos todos unos asesinos. Yo llego a este proyecto porque soy una apasionada de Elena Fortun, una lectora desde que era niña y una investigadora también desde que empezaron a publicarse los últimos títulos, inéditos que han rescatado la labor de investigadoras maravillosas, también la correspondencia con Carmen Laforet, que se edito hace poco, su relación con otras artistas se ha ido saliendo a la luz a través de cartas, a través de artículos, textos, entrevistas. Entonces he seguido un poco todo el desarrollo de los últimos años de sacar a flote el maravilloso legado de Elena Fortuno. Y Ernesto Caballero, dentro de su línea de dirección del Centro Dramático Nacional, que trabaja tanto por rescatar autoras olvidadas o semiolvidadas, como por investigar el trasvase de la novela a la escena, pues me propone participar en Sendero Fortuno, que es este proyecto que constará de Celia en la Revolución ahora y Elena Fortuno sobre la vida de ella, sobre ella y su relación con la escritura, que dirijo y escribo el texto y se estrenará en febrero aquí en el CDN. Me gustaría que descubrieran o redescubrieran su propia relación personal con nuestra historia y con los cuentos que se cuentan de nuestra historia. Entender que cuando sucede algo colectivo de esta envergadura, participamos todos, nos guste o no, o lo queramos aceptar o no. Y nuestros abuelos y abuelas formaron parte de esto, nuestra historia familiar está impregnada, de estas imágenes, de estos secretos que se contaron en la cocina o cuando nadie escuchaba. Así que quizá me gustaría ganar empatía, o que ganáramos todos empatía hacia lo que ocurrió. He tenido la suerte de contar con un equipo inmensamente talentoso que ha remado con ganas hasta el final. También hemos sido muy cuidadosos, unas con otros y unos con otras. Y nos hemos planteado cuidar esa relación de equipo y compartir siempre nuestro análisis todos los días y para estar seguros de que estábamos trabajando en conjunto. Pero creo que cuando hemos dudado, nos ha servido como herramienta pensar en el mundo de Elena Fortuna, en la escritura de ella y en cómo prioriza la narración de cuento. El principal reto ha sido la velocidad. Hemos tenido cuatro semanas para montar una obra compleja que tiene mucha acción, muchas entradas y salidas, que transcurre durante tres años, que pasa por Segovia, Madrid, Barcelona, Valencia, que es la perspectiva de una protagonista que acompaña a todos esos personajes. Hay decenas de personajes encarnados por nueve actores. Más Celia, que está interpretada por Tabata Cerezo. Así que hemos tenido que ir muy rápido, muy ligero, buscar la eficacia y el entendimiento entre nosotros para llegar a buen puerto. La Mala Rodríguez aparece cuando, en mi lectura del texto de Alba Quintas y en mi análisis de su texto para la puesta en escena, empezaba a resonar en mi cabeza estos temas que son de sus primeros discos y dije, creo que sí, creo que si voy a estar resonando en mi cabeza es por algo. Finalmente, yo creo que cuando ella irrumpe, la voz de la Mala y los temas de la Mala irrumpen en el escenario, estamos hablando un poco de esa revolución del lenguaje que se vivió durante tres años en el bando republicano, esa sensación también de la juventud, de que podía vivir un cambio estructural y podía aprovechar las oportunidades, una mayor libertad. Entonces, tampoco, claro, es casual que es una voz de mujer joven, la de la Mala Rodríguez en estos temas, y estamos hablando de la vivencia de tres adolescentes, de Celia y sus dos amigas. Así que es, bueno, es esa agresividad, ese caos y a la vez esa imaginación y esa libertad que tienen las letras de la Mala lo que impregna la escena. Cuando entra, así que ya estamos hablando de un poco de cómo vive la vida un adolescente, esa mirada que tiene tan intensa del hip-hop. El tema principal del que trata la obra, quizá, es el aprendizaje, porque es una peripecia, es una heroína, o un adolescente que se ve arrollada por un tiempo de crisis, pero ella también está en un tiempo de crisis personal. Ella pasa de tener 16 años a convertirse en una adulta que decide por cuenta propia embarcarse y exiliarse. Toma una decisión muy difícil ella sola y toda la obra nos cuenta primeras veces. Primera vez que te emborrachas, primera vez que sales a un mercadillo a negociar en directo con otros adultos, bueno, mucho mayores y experimentados que tú, primer noviazgo. Así que esta es una obra de adolescencia, de aprendizaje. Hay una frase que para mí es muy importante, que es lo que tenemos que hacer es cuidar de las niñas. Los ingredientes del buen teatro deben ser escucha, pasión, es una palabra que puede ser tópica, pero que para mí significa verdadero, verdadera amor por lo que vas a contar y generosidad en el sentido de que se va a pasar mucho tiempo juntos, tanto el equipo que está preparando la pieza de teatro que se vaya a presentar, como las espectadoras y los espectadores a los que vas a invitar a venir a participar. Así que sí, estas tres me parecen las tres partes imprescindibles. Es más difícil pensar en que hay que desterrar del teatro, porque también el teatro se hace siempre en el presente y el presente siempre es imperfecto. Me parece imposible desterrar lo que puede amenazar al teatro, que sería la tristeza, la homogeneidad, en el sentido de que todo sea igual o todo encaje en los mismos cauces, la frialdad y la falta de curiosidad. El mejor consejo que me han dado me lo ha dado ¿cómo se llama esta película? Shakespeare in Law que dice al final sale, es un misterio. No sabes cómo, pero al final... No sé por qué, es un misterio, la obra sale y debe ser el misterio, debe ser porque está todo el mundo trabajando para que salga y al final sucede.